La ciudad española de Granada se ha convertido en la capital de Europa. Este jueves y viernes el Palacio de la Alhambra acoge a los líderes de la comunidad política europea. Una cumbre bajo la presidencia española de la Unión que debate ampliar el club hasta los 35 miembros. Se busca evitar que los países del este caigan bajo influencia rusa. Y eso va a exigir muchos desafíos desde el punto de vista interno para seguir siendo eficaces y también, lógicamente, para poder albergar y acoger a esos países que están llamando la puerta desde hace mucho tiempo. Rusia es precisamente un tema omnipresente en el encuentro. En la UE y en Estados Unidos surgen grietas por seguir manteniendo la ayuda a Ucrania. Y Volodymyr Zelensky ha alertado del peligro de la situación en Washington al tiempo que hizo un llamado a los líderes europeos. Tenemos que ganar en Ucrania para que Putin no amplíe su agresión a nadie más. Es realista y por eso lo más importante de nuestra unidad. La unidad y solidaridad de Europa deben ser inquebrantables. La unidad de los 27. Solidaridad ha recibido el mandatario de Armenia, Nicole Pasillan, tras el éxodo masivo de armenios de la región del Nagorno-Karabaj. El presidente de Azerbaiyán canceló el miércoles su asistencia. Hemos intentado encontrar vías para garantizar la seguridad e independencia de Armenia y haremos todo lo posible para evitar que la situación sea grave y se produzca una escalada militar entre Armenia y Azerbaiyán. Entre la amplia agenda de la cumbre se hablará también de migración. Giorgia Meloni y Rishi Sunak buscan mayor cooperación para frenar este fenómeno. ¡Gracias! ¡Gracias!